Unas 350 personas lesionadas entre civiles y agentes policiales han dejado como saldo las protestas reportadas entre el lunes y el miércoles contra la sentencia de líderes independentistas, informó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, con datos del Comité de Seguimiento de la Situación en Cataluña. Tras participar este jueves en una reunión encabezada por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la que también asistió la vicepresidenta, Carmen Calvo, el ministro del Interior añadió que en los enfrentamientos del miércoles fueron detenidas 46 personas, con lo que ascendió a 97 el número de aprendidos. Hasta el momento, la cifra de elementos de seguridad pública lesionados llegó a 194, en tanto que los servicios de emergencia de Cataluña informaron que entre el 14 y el 16 de octubre prestaron atención médica a 352 personas por lesiones. Grande Marlasca indicó que en solo dos días se reportaron 440 incendios de contenedores, los cuales dejaron daños materiales por cuantificar, aunque calculó que tan solo la jornada de manifestaciones del martes en Barcelona causó daños materiales estimados en 627 mil euros. Anoche también se registraron protestas en Madrid, donde una protesta de apoyo a los líderes del proceso, sentenciados por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años de prisión, terminó un enfrentamiento entre civiles y agentes de seguridad. El saldo fue de cuatro detenidos y un policía lesionado.